Se hizo en febrero en la casa de Marcelo, muy particular porque él durante enero viajó con Claudio Villarruela a un festival de televisión en Londres y de la vuelta de ese viaje vinieron los dos muy cambiados, muy muy cambiados, sobre todo Marcelo. Bueno, Claudio allá se feitó el bigote y la barba, se rapó, volvió con otro look. Marcelo después de ese viaje es que decide hacer esta reunión creativa con todos nosotros. En realidad él se sorprendió mucho cuando me vio a mí en la reunión, o sea, me miró como que no me esperaba ahí, ¿no? Y bueno, recibió con pantalón de bambula, ojotas, estaba pintando unos óleos. El producto de todo este gran cambio que había sufrido del viaje nos mostró unos cortos independientes de Claudio que había grabado que era más o menos la estética que quería para Video Match este año. Y los que nos quedamos despiertos les manifestamos la idea de lo que teníamos nuevo por este año. Y lo mío era, apuntaba precisamente a lo musical. Le comenté cuál era la idea y él, bueno, él seguía con el control de la video, adelantando, retrocediendo, viendo imagen, y yo le hablaba. Y Marcelo cuando no te mira ni te escucha es porque está con todos los sensores puestos en voz. Fíjate vos cómo es, ¿no? De ahí surgió la idea de que hagas música. Exactamente. Cuarteto Obrero. ¿Cuarteto Obrero? Cuarteto Obrero, sí. Lo titulamos así y hoy te traje el Bondi para que me lo estacione marcha atrás. Arranca, sí. Así arranca el Cuarteto Obrero y esto va para la Piti que se faenó a más de la mitad de Mendoza. Para el negro Carlito que me entrega el guardabarro del Chevy 76 y lo termino de armar. Para el loco Oliver que adulteraba aceite, lo cazaron, loco, adulterar aceite no es tan grave. Y para mi último Adeler que me aguante el trajecito. Dos meses más y se lo devuelvo y está todo bien. Vamos a las palmas y esto arranca diciendo así. No seas tan extraña conmigo, te lo dije mil veces, ya no somos amigos. Limemos todas las asperezas, cerremos las heridas para toda la vida. Arreglemos rápido los asuntos que tenemos pendientes para caminar juntos. Amor es esa causa pendiente. Con el juicio lo ganan dos almas diferentes. ¿Qué voy a hacer? Soy siempre sincero. No tengo culpas, no tengo dinero. Cuando te animes sin ningún compromiso. Sabes la calle, es doblando la plaza. El portero es canoso, siempre en el cuarto piso. Vení, 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 vení. No seas pavosa, venite a mi casa y chúpame la chota. Vení, 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 no seas tan miedosa. Agárramela, agarra y vas a ver que sigo moza. Vení, 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 no te hagas la conchecha. Voy a hacerme una turca, durmiendo entre tus peces. Vení, 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 tomando cortico. Y de este te voy a sacar de tus pies de hemorroides. Vení, 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 no te hagas la divina. Me contaron que sos más pu** que una gallina. Vení, 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 aunque te descompongas. Vas a ver que es muy lindo, cargarte una pora. Vení, 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 no seas cara dura. No me vas a dejar así con la pu**a dura. Vení, 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 yo te lo aseguro. Que si vos venís, yo voy a romper el culo. ¡P*****! 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 ¿Qué dices? Gracias totales. Yo no lo conocía. Aparte que eres saciado. Sin palabras. ¿Vos sos pu**o? ¿Qué te haces? ¿Vos se lo cantaste a ella o es así el tema para quien descalza? Momentito. No, bueno, no soy sincero. No pensé en vos en el momento en escribirlo, pero ya que lo tenía escrito, yo a lo único acá que se le puede dedicar a algo, entonces... Pero es una p*****a eso. Eso me está dedicando. Eso me está dedicando. Si querés, no te lo radico, como quieras. Es muy fuerte, ya, yo soy la bracería. A ver, a ver, ¿me pueden explicar algo? Yo nunca, nunca vi una persona tan, pero tan inservible como vos. Nunca, nunca vi una persona tan descartable como vos. Jamás vi una persona tan incompetente como vos. Y como vos tampoco, Yashu. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga, viejo? Vamos a cerrar este programa de firme.